Aquí estamos en el, como un monte le dicen, el Chorro de la Virgen, y es un lugar de bastante recurso, y este trabajo lo definió el 2 de noviembre de 1923 el reverendo Ernesto Gutiérrez. Se considera que antes de que no estuviera esto definido, se considera que en este lugar, en la parte de la carretera, el Satanás hacía sus acciones ahí, detenía a la gente, a los caminantes por esta carretera. Déjale pues, gracias, que la vea bien. Va pues, ok, que la vea bien. Va pues, gracias, ya llego yo. Entonces, en este sector donde estaba el compañero con la moto, y ahí el diablo le hacía pantanos, le hacía mamarros ahí a los caminantes. Y cuando ya se colocó, esta, fue bendecida por sacerdotes, ya esto pasa a ser sentidamente religioso. Y aquí estamos mirando la Virgen de Lourdes. La Virgen de Lourdes tiene su origen en Francia. Es posible que ahí fue el lugar de origen donde se apareció. Y esta Virgen de Lourdes que tenemos aquí, se llamaba Bernadina, que se le apareció la Virgen de Lourdes. Y lo que la Virgen de Lourdes siempre pide, es que se recen los rosarios a la Virgen. Todos los días y que siempre se pida por la paz. ¿Verdad? Porque todo esto tuvo que ver con las guerras que han sucedido en el mundo. Principalmente en Nicaragua. También como parte mía principal que participó en esta guerra, pues, también le pido a la Virgen que intervenga en esto como lo ha hecho siempre. Y sigamos en paz para que todos salgamos bien. Así pues que la Virgen de Lourdes en el sector del portal en el municipio de San Juan de Telpaneca y San Juan de Río Copa. Creo la mochilita. Este es el sendero de salida. Dele fue a los vemos. Bueno, sí. Sí, gracias. Aquí vamos al sendero de salida. Aquí vamos saliendo por sendero de salida. Bajando hacia la carretera. Aquí hay sus asientos, si quiere sentarse. Veo. Aquí me siento un momentito. Estoy cansado. Y seguimos el camino. Aquí tenemos otros asientos en la parte de arriba. Y seguimos con un doble sendero aquí. Este sendero que va a la derecha sube hacia más arriba de una cima donde podemos observar este pino, ¿verdad? Otro tipo de árboles como roble arriba. Pero nosotros seguimos hacia la carretera. Por este sendero sin uso. Y vamos a bajar hacia abajo. Hacia la carretera. Allá donde están las motocicletas en la carretera. Lugar llamado Chorro de la Virgen en el sector del portal en el municipio de San Juan Telpaneca y San Juan Río Coco.